Y hay navidades que siempre, por la razón que sea, se recuerdan por algo. Y este parque, este pequeño parque de atracciones está situado... Vamos a ver, me apetecía enseñarte el hipercor de Méndez Álvaro. Una navidad que va a ser la última. La última navidad después de 30 años. Pocos se lo están imaginando estos patinadores. Pero en cualquier caso, hipercor, el corte inglés, siempre gana. Siempre gana, porque se va a un centro y se crea otro en la Puerta del Sol. Y por eso quizás estos cuatro pequeños cantores están así de alegres. Porque vale, se van de Méndez Álvaro, pero se van a otro lugar. Otro lugar donde los patinadores seguirán disfrutando, disfrutando de las pistas heladas. Donde la gente seguirá disfrutando de patinar, de esquiar. Los habitantes de los lugares seguirán disfrutando del árbol de Navidad. Disfrutando de los tío vivos. De la granja del árbol de Navidad. Quizás de la Noria, la doble Noria o las sillas voladoras. Y por supuesto, el icónico carrusel. Pero aún así, aún así, aunque para hipercor, Méndez Álvaro, sea una Navidad triste, la Navidad en Madrid todavía tiene muchas cosas que contar. Y vamos a celebrarlo. Vamos a celebrarlo, vamos a verlo. Si tú me acompañas, te hace. On samba yendo.